Hola chicos, no estoy llegando tan alto, vamos a jugar este juego, ya tengo unos días jugándolos, unos días, unos semanas, porque sé que estoy jugando un montón, 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 estoy jugando un montón de esto y de otro montón, así que vamos, vamos a ir jugando. Ay, pera, ok, ahora aquí tengo, no lo tengo tanto, pero voy a dejarme estos, voy a dejarme dos pállas, así que, bueno, pues vamos a ir este, y esto, y esto, y esto, uno de los pobres de plases delante, y esto, ¡Gracias! 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 Este es mi primer video Porque no se si voy a grabar tanto Así que Nos vemos en el siguiente capítulo Como se apaga esta cosa Porque no lo veo